Miriam, comienza la tercera ronda. ¿Con quién crees que te vas a enfrentar? No sé, la verdad. No sé, pero... ¿Qué crees tú? A ver, vamos a ver. ¿Qué crees tú? ¿Podrá ser Fabiola nuevamente? Yo creo que te puede llegar. Pues todo puede pasar, a ver. A ver. Vamos a ver. ¿Será Fabiola? ¿Será Nadia? ¡Juan Rivera! ¡Juan Rivera! El género es la balada. Balada. Juan Rivera, Miriam, venga para acá, don Juan. Señor. ¡Qué noche, qué noche! Obsérven las caras de los participantes. El público que se pone de pie. Esto está tomando color de final. Miriam, ¿estás en condiciones de comenzar? Así es, lista. Y aquí está Miriam y ella dice, abrázame. Muy, pero muy fuerte. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que vale la pena todo, todo lo que yo he sufrido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Y nada es como ayer Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca, amor de sol Te quiero Abrázame que el tiempo lleve Y el cielo es testigo Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor Manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Que el viento encontraviene Abrázame que el tiempo pasa Y nunca perdona Y nunca perdona A hechos de agos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel, amigo Abrázame muy fuerte, amor Miriam Gracias Abrázame muy fuerte Que noche, que final Amigos míos